Por los caminos del Gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del Gran Santander Después de conocer la historia de Gramalote en Norte de Santander Hoy disfrutaremos de sus atractivos turísticos Pasaremos los diferentes procesos de formación Que han buscado fortalecer el tejido social en el municipio ¡Bienvenidos! A las afueras del casco urbano encontramos el tobogán Una caída de agua natural que logra llamar la atención de decenas de turistas Que disfrutan cada fin de semana este increíble atractivo Es un sitio de tradición para los muchachos aventureros Venir hasta este lugar Es un tobogán natural labrado por el agua en la roca El pueblo por su topografía tiene muchas cascadas Y sitios y pozos naturales Que son una forma de diversión para los muchachos En los últimos años Hay unas personas de aquí del territorio Que han intentado hacer ese desarrollo En el turismo y aventura con estos lugares Y este es uno de esos ejemplos En los últimos años Se han venido mejorando las condiciones de acceso Con el fin de que sean más los turistas Que disfruten de un delicioso baño En medio de las montañas gramaloteras Seguramente hay mucha gente que está animada a venir ¿El tobogán es seguro? ¿David cumple con los requerimientos de seguridad? Es decir, ¿o alguna vez se ha presentado alguna eventualidad? No, todavía no, gracias a Dios Pero sea lo que sea es un deporte de aventura Y tiene que tener ciertas precauciones Hay personas que están tratando de señalizarlo Tratando de articularse con las empresas de seguros Para que cada persona que venga a este sitio Este debidamente asegurada Con la salud y el accidente Son sitios extremos Y pues tiene que tenerse ciertas medidas ¿El pozo donde cae el tobogán ¿Qué tanta profundidad tiene? Tres o cuatro metros de altura Dependiendo de la época del año ¿Es lo suficiente de profundo para recibir a la gente? Sí, sí, sí Al lugar puede ingresar toda la familia Con algunas medidas de precaución El costo de ingreso es muy bajo Además, el visitante puede disfrutar De un cable vuelo artesanal Con una caída cercana a los cinco metros Otro de los atractivos turísticos en el municipio Se encuentra ubicado a cerca de 500 metros del casco urbano Un espectacular espejo de agua Que le permite al visitante Admirar la majestuosidad de la naturaleza A la parte baja del territorio Está la vereda Miraflores Y los campesinos por allá Por el año 96, 98 Quisieron potencializar este plan Era un plan que se inundaba Y construyeron ellos artificialmente unos diques Unos terraplenes Que permitieron subir cinco, diez o quince veces La capacidad de almacenamiento de ese pequeño plan que había Y se convirtió en este sitio, en lugar Ese lugar se conoce con el nombre de Pozo Largo Es un pequeño reservorio de agua artificial Lo construyeron, lo potenciaron los campesinos hace unas décadas Está dentro de la reserva forestal regional El Bojoso Es un sitio o una región, una zona Cerca de 1200 hectáreas hoy De protección de la biodiversidad Es un sitio bastante icónico para nuestro pueblo Ya la gente lo reconoce, lo quiere Lo aprecian estas hectáreas Porque eran las zonas de protección Del antiguo acueducto El acueducto que abastecía el gramalote original Pero ya se quedó en el corazón de la gente Este es un escenario que tradicionalmente se utiliza Para la educación ambiental La gente sale a caminar por estas montañas A pasar el día caminando y reconociendo lugares, sitios Tiene más o menos una hectárea de grande Son unos 200 metros de larga por unos 50 metros de ancho ¿Qué especies podemos encontrar acá, David? A ver, ahí, este lugar se utiliza para anidar algunas especies Como alcarabanes y cirilíes Son paticos silvestres que vienen por temporadas A hacer su anidamiento, a sacar sus crías en el lugar ¿Es un pozo que sirve para el baño, David? No es bueno para el baño Aunque la gente se mete y se da sus chapuzones en él Aunque son aguas bastante ácidas Pues no están literalmente contaminadas Pero sí son aguas que duran depositadas todo el tiempo Apenas es un muy pequeño puente de agua La que llega a alimentarla No es un agua corriente, es un agua depositada David, vamos a invitar a toda la gente Que cuando venga y visite el municipio de Gramalote Pues realice esta caminata ecológica Que además aprenda, por supuesto, a cuidar el medio ambiente Y conozca este pozo tan maravilloso Con gusto los esperamos No olvide que usted puede seguirnos también a través de nuestras redes sociales En Instagram nos encuentran como Caminos del Gran Santander Y en Facebook, Por los Caminos del Gran Santander Desde el tobogán, uno de los principales atractivos turísticos En el municipio de Gramalote, norte de Santander Llegó el momento de hacer una pequeña pausa para comerciales No se muevan Regresamos con más Ya regresamos por los Caminos del Gran Santander Continuamos por los Caminos del Gran Santander Camino Joven La música y la danza se han convertido en herramientas fundamentales Para la recuperación del tejido social En el municipio de Gramalote, norte de Santander Visitamos estas escuelas de formación Y hoy les compartimos esta experiencia A partir de marzo Empezamos a tocar Y miren, ya el resultado que tenemos Muy bueno, muy excelente Porque hay niños Usted ve Nosotros tenemos niños De 5, 6, 7 De 8 Pubertad y prepubertad Y jóvenes Y hay algunos adultos Tanto en el casco urbano Como en la parte rural también El desarrollo de actividades artísticas Nos sirvió mucho para mantener a la comunidad unida Al comienzo Cuando empezamos las clases Con el grupo de jóvenes en Cúcuta Fue algo muy difícil Porque nosotros empezamos con el grupo en Cúcuta A mediados de enero del 2011 Y algunos ensayos Algunas clases No podíamos avanzar Porque los jóvenes llegaban a llorar Se sentían muy mal Por todo el tema De la destrucción del casco urbano De lo que estábamos atravesando Pero poco a poco La danza Fue como una terapia El proceso formativo Se volvió terapéutico Entonces ya llegó el momento En que ya ellos no lloraban más O no se sentían más deprimidos Sino que llegaban a realizar su clase de danza Y servía como la excusa Como el pretexto Para encontrarse con todos esos amigos del pueblo Que ahora estábamos tan dispersos Volver Volver a revivir A tomar las clases Volver a tener El grupo que teníamos En grabanote Que era lo máximo Era el mejor de Norte de Santander Era el mejor proceso Sinceramente El mejor proceso de Norte de Santander Y ahorita aún Estuvimos reuniendo En la Secretaría de Cultura Y es el mejor proceso De formación de Norte de Santander Ha sido difícil porque Nos hemos encontrado Con una población Que está necesitada De los procesos culturales Pero que de cierto modo Están indisciplinados No encuentran Como que el mismo hecho De lo que nos ha tocado vivir No valoramos muchas cosas Ha sido bastante difícil Realmente A pesar de las circunstancias Y de lo difícil Que ha sido volver a creer La música y el baile Se han convertido En medicina para el alma En cada paso O nota musical Decenas de gramaloteros Expresan la ilusión De borrar un pasado Lleno de dolor Y soñar con un futuro prometedor Me proyecto con un gramalote cultural Podemos ser realmente Podemos aprovechar este momento histórico En el que estamos Para hacer que hacia gramalote Vengan todos los grandes proyectos De cultura que hay Festivales de música Danza Teatro Narrativa Que realmente A través de las artes Podamos mostrar a gramalote Y que podamos mostrar La cara amable De los gramaloteros Este clima Con el que contamos Que es delicioso El paisaje Que también es muy hermoso Y que podamos Mostrarle Al departamento Y a Colombia Que se ha podido hacer Un proceso De resentimiento exitoso Y que los gramaloteros Pues nuevamente Hemos retornado A gramalote Y que estamos acá Y que este es un pueblo Para todos Para propios y visitantes No olvide que usted puede visualizar También cada uno De nuestros episodios A través de YouTube Encuéntrenos Como por los caminos Del Gran Santander Gramalote En Norte de Santander Tiene cerca de 600 familias Dedicadas a la producción De café Desde uno de sus hermosos Cafetuales Llega el momento De hacer una pequeña pausa Para comerciales No se muevan Regresamos con más Ya regresamos Por los caminos Del Gran Santander Continuamos Por los caminos Del Gran Santander ¡Qué berraquera! Gramalote En Norte de Santander Ha sido considerado Durante años Un municipio cafetero Sin embargo Después de la tragedia Del 2010 La producción bajó Hemos querido visitar La finca Marquetalia Donde su propietario El señor Leonardo Peña Aranda Nos contará Qué tan difícil Ha sido continuar Con este proceso Ya estoy aquí Con el señor Leonardo Peña Aranda Él es el propietario De la finca Marquetalia Aquí en el municipio De Gramalote Don Leonardo Bienvenido Por los caminos Del Gran Santander Muchas gracias Bienvenido usted también Muchísimas gracias Vamos a empezar A contarle un poquito A los televidentes Don Leonardo Primero por qué Se llama Marquetalia ¿Por qué decidió ponerle Marquetalia a la finca? Marquetalia Pues tiene su historia Mi papá prestó Servicio militar En el eje cafetero No sé Donde había una finca Marquetalia Y era zona roja Y cuando eso Pues llegaban De licencia Y empezaban a hablar Que Marquetalia Que estoy en Marquetalia En peligro Bueno La violencia Y entonces A él lo llamaban Marquetalia Que vamos De Marquetalia Entonces O sea A él lo llamaban Marquetalia Entonces aquí Usted quiso rendir homenaje Se colocó Marquetalia Porque la gente No decía Vamos de Alirio Peñaranda Y no vamos de Marquetalia Entonces la gente Cuando hablaba de Marquetalia Era acá Leonardo Gramalote Es un municipio Con digamos Mucha historia cafetera Durante muchos años Han cultivado café Sin embargo Después de la tragedia Los cultivos han bajado Un poco ¿Hace cuánto tiempo Usted está cultivando café Y cómo inició ¿Por qué iniciaron? No pues yo Yo tengo 47 años Y desde que nací Y que aprendí a saber Qué es la vida Ya he estado metido En el cuento del café Mi papá era cafetero También mis nonos Aquí en Gramalote Hace muchos años Porque dice la historia También que Acá el café Fue una de las primeras Donde llegó Los granos de café Los cultivos En esas andamos Tenemos mucho tiempo De estar trabajando Con el café Mientras conversábamos Leonardo nos comparte Qué tipo de afectaciones Se generaron Entre los cafeteros Después de la tragedia Del 2010 Nosotros en Gramalote Con esa tragedia Pues han habido Otras oportunidades Porque se ha dado a conocer Y hemos sido bendecidos Pero en el tema De la economía De Gramalote Que era el café Eso porque quedamos Como volador sin palo Al principio No sabían Ni dónde venderlo Ahorita ya se está Reestructurando Todo ese cuento Pero el problema También es de que El café es un producto Un cultivo Que hay que estar pendiente Muy pendiente Y los precios Si vamos a decir Que hace 10 años O 20 años El café valía 8 mil pesos Un kilo Ahorita todavía Después de 20 años Más tarde Todo ha subido Y el kilo de café Vale 7 mil pesos Antes menos Leonardo nos invitó A hacer un recorrido Por su finca Y a conocer Todo el proceso De producción Del café En Gramalote Norte de Santander Sembrar Hacer los almácicos Sembrar Con debida responsabilidad Haciendo bien el trabajo Ya viene la recolección Después el beneficio El secado Y ahí sí Empacarlo Y rogar que valga Si quiera 8 mil 10 mil pesos El kilo ¿Qué tanto están produciendo De café? ¿Qué tanta producción tienen? Pues Gramalote Digamos Es un municipio Que la geografía Es bastante Digamos Un municipio quebrado Hay muchas laderas Y muchas Hay 24 veredas Casi que todas las 24 Producen café Es algo difícil Por las vías Pero es algo Ventajoso Porque tiene Algo de Varios pisos térmicos Entonces A medida que Aquí en lo más bajito El café está produciendo Y va pasando la cosecha En otra parte Va llegando la cosecha Leonardo Usted como representante De los caficultores En el municipio De Gramalote ¿Cómo se proyecta Unos cuantos años Ya cuando Digamos Haya crecido un poco más El municipio Después de esta crisis ¿Qué sueñan? ¿Con qué sueñan Como caficultores? Yo como caficultor Y como gramalotero Sueño de que Después de una gran crisis Va a haber una gran oportunidad Porque Gramalote Lo ha venido conociendo Todo el mundo Y no por la historia Sino también Por lo que es En Gramalote Se produce buen café Y la gente quiere Apostarle eso A sacar un buen producto Y una gels 저는 Está no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.